Kawabonga Estás jugando las Tortugas Monja Cuando dijiste lo de las Tortugas Monja pensé que decías que se juegues las monjitas No sé cuál es el juego de las monjitas Yo sé que es como una especie de Amongas pero con monjas Ah, monjas A mi me gustaba siempre Donatello Uh, tomaba todo al alcance Uh, que un culo con una antena Noticias impactantes, estudio del canal 6 Splinter Fail to finish the level of fun Uh, me gasté la especial Uh, se puede saltar, che Uh, me puse a caer ¡Ah ya! ¡Ah ya! Súper ataque Pará, emoción Súper ataque Tomá Che, me hicieron mierda, bolude Nos voy a matar Uh, rompí una puerta Uh, me caró el poder Rescate un gordo ¿Ya descubrieron cómo agarrar a la gente? No, no es caminando hacia ellos Ahí lo agarré Uh, lo tiré con la cámara Uh, pizza No, te comiste toda la pizza Me dejaste morir ¿Cómo se? Uh, cuida Uh Ah, re manco Me re dolió No, me mataron Ah, que me pasa Tengo una pizza Un contador de pizza Dame pizza, dame pizza Uh, me dio otro chimben ¿Qué pasó? Bueno, ahora se lo va a dar Que me ha olvidado a mí, amablemente ¿Está pegando? Uh, che, no pude Che, me dio una chimben Seguro vos no la tenés Uh, se enojo Uh Estaba repuesto Uh Jejeje Renco, loco Alá, que te tiene esto, chinchón ¿Se puede correr? Uh, se puede correr ¿Vamos a matar? Uh Eh, pará de morirte, boludo ¿Cómo estás robándote todo el tiempo? Dale, salvále, salvále, salvále Sí, ahí voy No puedo Me atrofella el gordo Tomá pizza, pizza Gané una chimben Seguro que no Au Seguro que no la tenés Uh Eso me dolió Che, loco, pará de morir Che, dame pizza, boludo Tengo hambre Uh Me mataron Gracias, eh Gracias Viene yo Ah, ya Mío Lo mató yo Lo maté yo Lo maté yo, che Gané una chimben ¿Por qué estás saltando como un imbécil? Uy, 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 uy Porque lo maté yo Uh, se choleó el culo Jajajaja ¿A dónde fue? Jajajaja Otro chimben Dos chimben Por pasar el mismo nivel Jajajaja Bueno, ¿ahí? Nada, no sé, no sé qué boca Vos me dijiste que entré acá, boludo No, no sé, bueno Pero dale, poné el juego Estúpido Poné el tarado Me dijiste tarado No, te dije estúpido Episodio 2, gran manzana Ah, ya se comió la pizza Uh, uh, me regalenté Ah, Nico no come pizza, ¿viste? Pisa a Nico tratando de hacer cosas como nosotros, ¿verdad? Yo hice 66 hits sin especial, manda de cagones Jajajaja Uh, le pegué con el conito Uy, ¿y esto? Uy, me quedé encerrado en una bolsa Uh Uh, el niño Pégale eso Uh, robots Ah, me agarraron Cuidado Es un recompazo Me robé la pizza Me robé la pizza Uh, hay que romper el auto como en el Street Fighter Nooo Uy, este tiene una super ancha Uh, me sacó cagando con eso Uh, se chorió el motor Se chorió el motor Pizza Uh Toma, amigo Uh Se murieron las ninjas Uh, pizza infinita Uh, la estrella del Mario Ah, me mataron Chancho Uy, ¿ese qué le pasó? ¿Alguien? Ah Un rinoceronte Uf Roxy Tomalo Reventé a piña Uh, tiró granada Te explicaban por qué las tortugas niñas eran las tortugas niñas Uy, me morí por primera vez en la historia Sí, te caía algo reactivo en las tortugas niñas ¿Por qué había tortugas en las tortugas niñas? Nunca lo explicaban Me morí de vuelta Dale, boludo ¿Cuánta pizza que le hiciste? Y morí Morí Y revivís con poca vida, parece Bueno, dale Sí Devolvé la pizza, loco Ah, me metí una patada en mis partes Pará, boludo Dame pizza, no tubano Lo maté yo Lo maté yo Lo maté yo de nuevo Lo maté yo de nuevo De nuevo, de nuevo, de nuevo No, no perdí No lo malo Ah, bueno, mirá como saqué la carita en todo, boludo Qué capó que soy Si estás último, boludo ¿Y se escapó? ¿Para qué lo peleamos? Somos tortugas ninjas No vamos a andar matando gente, boludo Pero estamos hir Tenemos armas, boludo ¿Para eso? Pero somos tortugas Somos muy lentos Vamos a pelear contra un monster track Cuidado ¿Cómo lo tienes en serio? Me la puse Me la puse Ah, era regguete malo Uh, uh, uh Uh, uh Salí volando Cuidado No, era yo ese Ah, qué pasó aquí Uy, rompí la barrera Ay, esa la rompí con la cara Más frيمel Están bajando No. Tres Están kuidados Siguema estén Ceej Lle Pisa, pisa, pisa Pisa patineta No No puedo tomar mucho enemigos Pisa patineta ¡No! 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 ¡Uh! ¡Pisa! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Moto con jetpack! ¡Uh! ¡Uh! ¡Aplasta tortuga! ¡Ah! Por suerte yo soy una rata, a mi no me hace nada ¡Uh! Pero la granada así Che, pero no le podés pegar, o sea, me lastimo Pasa que mi chabón se manda pa' delante cuando ataco ¡Oh! ¡No! 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 ¡Aparte! ¡Ocupa toda la pantalla! ¡No! ¡No! ¡Auch! ¡Ah! Lo esquive ¡Ay! ¡No! No lo esquive nada ¡Uh! Lo esquive ¡Uh! En la cara ¡Auch! En mi cara ¡No! ¡No! ¡Auch! ¡Auch! ¡GAME OVER! ¡Qué pete que somos! ¡No! ¡Jajaja! ¡Te comiste la trampa de nuevo! ¡Ah ya! ¡No, no me querían levantar ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 Me dejaron morir, boludo Me dejaron morir, boludo Ah, como me cagaste Todo con hino de vida Auch, me morí Me morí Ay, 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 ay Me morí Uuuuu Ah No, no te puedo creer Ah Auch Uuuu, mirá, no me voy a caer Ay Ah Todo depende de mí Ah, ah, ah No, no seas así, no seas así Mmm No Au No Che, tiene las piernas re cortitas Si Las manos re largas Adiós